Hola, soy Alba Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego. La Fundación Sergio Urrego trabaja en la prevención a la discriminación de niños, niñas y jóvenes y la prevención al suicidio ocasionado por discriminación. Así es que hoy estamos muy felices de habernos ganado la Beca de Sostenibilidad Artística para Población LGBTIQ+. Y a través de esto hemos desarrollado una gran obra de teatro en alianza con Barraca Teatro y todo su elenco maravilloso de jóvenes que a través de su arte están llevando un mensaje de transformación social. Estamos llevando una herramienta pedagógica y artística a todos los colegios y a las familias, a esos pilares fundamentales en la educación, por una educación incluyente, por una educación con cero discriminación. A través de esta obra trabajaremos en diferentes colegios, llevaremos un mensaje de amor, de inclusión y de equidad. Hola, mi nombre es Paula Casarrío, soy integrante del colectivo Archipiélago. Somos una de las ganadoras de la Beca Iniciativa Sectores Sociales LGBTI de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. El día de hoy estamos con nuestro montaje que hace parte de la obra del desahogo, que es nuestro proyecto. El que ven atrás es nuestro montaje, se titula El Confesionario, es un espacio para recoger memorias anónimas de los sectores sociales LGBTIQ+, del sur de Bogotá. Esperamos a través de estos escenarios, como el día de hoy, Fiestón, Lesbida, Arte, poder llegar a muchas personas que han sufrido todo este tema de la crisis social desde 2019 hasta hoy. Queremos, con todo el material que recogemos de manera visual, audiovisual y escrito, realizar cuatro piezas comunicativas que estarán publicadas por nuestras redes, donde podrán ver el resultado y podrán estar en un lanzamiento presencial y virtual de todo lo que ha ocurrido a lo largo de este desarrollo de nuestro proyecto. Invitados, invitadas e invitadas a seguirnos en nuestras redes sociales, el colectivo Archipiélago en Facebook e Instagram para que puedan revisar todo esto que estamos haciendo.